Me gustan los lavadores sobre todo el verano Con la calle de guerra, cuando recorre el verano Los lavadores de esta mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Vamos a irnos a los lavadores sobre todo el verano Me gustan los lavadores sobre todo el verano Con la calle de guerra, cuando recorre el verano Los lavadores de esta mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Vamos a irnos a los lavadores sobre todo el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Más de la mañana, en México cuando recorre el verano Una noche de dos callares, en un vallado de frío Nadie conmigo se jodaba, y yo conmigo se jodí No la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer No la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer No la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer No la voy a hacer, no la voy a hacer